...capítulo para las claves del juego del Real Betis Balompié. Como es habitual en estas primeras jornadas, nos centramos en una de esas nuevas caras que han llegado al Real Betis Balompié para reforzar la plantilla. Takashi Inui es nuestro protagonista de hoy, querido Botello. Sí, porque creo que ya no nos acordamos de lo que representó este fichaje, sobre todo por cómo ha venido la gente libre, el acierto de la Secretaría de Técnica para además cerrarlo antes del Mundial. Creo que todo el mundo puede recordar el Mundial que hizo este futbolista, que ha disfrutado 85 minutos con tres tiros a puerta, cero asistencia, que después la analizaremos, y una asistencia de pase, un acierto de un 82,8%. Unos números muy buenos para un futbolista llamado a tener un nivel alto de protagonismo. Las claves hoy, con Takashi Inui como protagonista. ¡Dale, Botello! Pues sí, porque es un futbolista que podemos pensar que tiene uno contra uno y tiene tiro, pero también tiene la ambición del juego. El Betis es un equipo que necesita en los metros finales disponer de futbolistas que aporten un plus. Ese plus lo da este futbolista, además, con una preeminencia en metros finales, que tiene disparos, tiene llegadas y tiene sobre todo un juego asociativo muy importante. Esta jugada la veremos a lo largo de la temporada muchísimo. Es un buscar al tercer hombre tras un pase desde el centro del campo, en este caso Carballo, Canales y al final Inui. Es interesante cómo se posiciona el jugador, porque además la plantilla del Betis dispone de muchas medias puntas. La distribución que ellos realicen a lo largo de los 90 minutos es vital para que el juego del Betis sea eléctrico, que vaya a una velocidad más, que no sea de una parsimonia que el rival pueda contrarrestar. Insisto mucho en esto porque Inui tiene esa característica. Además, es un jugador que cuando se despliega y tiene libertad es capaz de venir a campo propio para realizar esto. Las conducciones. Lo hemos visto además con Canales, lo hemos visto con Inui y lo veremos mucho con el futbolista Giovanni Lozetto. El futbolista que además tiene ese plus en metros finales, que ya con Inui tenemos esa versatilidad desde el corado a la izquierda y que creo que a lo largo de la temporada veremos mucho esta suerte del futbolista. La conducción, llegar a metros finales y aquí es donde creo que ha tenido un poquito de desencuentro con los compañeros. Es un jugador que ha podido, en ciertos parámetros del encuentro, buscar una asistencia, sobre todo dentro del área y no ha estado acertado porque aquí en las claves no solo decimos las cosas buenas que realizan los futbolistas sino también algunos detalles en los cuales hay que insistir para que luego el juego asociativo y coral del Betis reluzca. Colocación siempre, siempre entre dos o tres contrarios, capaz de buscar el pase con una facilidad pasmosa como pese a estar rodeado de tres o cuatro rivales, siempre encuentra el juego para que el compañero lo busque y le dé esa asistencia. Y luego también creo que es importante resaltar el despliegue físico del jugador, la manera en la que se entrega en labores defensivas, pese a tener un nivel creativo altísimo. Además es un compañero muy bueno para jugar tanto en derecha como en izquierda para la manera de jugar de repetir balompié. Si lo vemos en el último encuentro, entre Alabel le vemos escorado en la parte ofensiva, en la parte izquierda, siempre dando amplitud, es muy importante para Kike Setién que este futbolista lo realice. En la zona de ocupación también podemos apreciar como prácticamente partió por delante de Junior casi todo el encuentro y siempre es muy importante cuando el Betis se despliegue a la hora de tener esos tres centrales que se genere un dos contra uno a los laterales rivales. Inui lo ha hecho bastantes veces en estos 85 minutos que ha disfrutado, pero luego sí me llama la atención el que está en la comparación con el resto de media punta, medio centro. No tiene un nivel muy alto de asistencia. Me parece que todavía le falta, obviamente por el poco tiempo que lleva en el club, esa manera de jugar entre líneas con un juego más asociativo. Me parece que tiene margen de mejora a fin de cuentas, veremos si hoy cuenta con minutos, pero tiene unos batices muy importantes para disfrutar del juego coral del reveti-balompié. Tiene uno contra uno, tiene llegada, veremos si de cara a puerta está más acertado. Takashi Nui, protagonista de nuestras claves, decía Botello, veremos si hoy tiene margen de mejora. ¡Gracias! ¡Gracias!